Hola chicos y chicas, soy Nello, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Vamos a continuar con nuestra maravillosa partida que llamamos 5 horitas y un 9% de juego. Ya os dije que eran 35 horas. Ay, por favor. ¿Tengo qué? ¿Tengo tablas? ¿De qué? ¿Tablas? ¿Compré tu tablón? He hecho unas tablas para ti, Estela, que las disfrutes. Ay, muchas gracias. A ver, Estela. Eh, qué tal. Quiero comentarte otra cosa. Te estoy muy agradecida por dejarme vivir en un camarote tan bonito, pero lo cierto es que está un poco vacío. Me he pasado la vida rodeada de cosas absurdas y horteras, ya lo sabes. Sin embargo, me he adelantado las circunstancias. Me parece algo muy especial comentar, algo único, con clase, pero también acogedor. ¿Qué opina? Mejorarla un poquito, fauloso. Aquí pide todo el mundo, ¿eh? Pero luego más óculos no me dan. Pues ya te lo he mejorado. O sea, cuando acepté aquel ascenso global, pensé que todo iría de sobra rara y casi lo consigo. De no haber sido por mi enfermedad, habría triunfado por todo lo alto. Cuando me mudé al norte, tenían que enviarme el piano y ir a máquina de coser. Así que decidí quedarme allí y allí para evitar las molestias. Fuera donde fuera, siempre encontraba a los Mickey. Y Chad siempre quería que estuviera con él y sus amigos, pero no me fijaba de ellos. Era una panda de idiota. Y no suelo usar esa palabra a la ligera. Tiene una casa mejorada, claro. Ya está. Ya la hemos completado, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya la hemos mejorado. Aquí el chalecito de web. Ah, podemos... Construido... Ah, es que podemos seguir colocando más cosas. Vale. Ya está, no, buen día. Ok. Muy bien. Esto... Una cosa, seguimos en este sitio, ¿no? Lo digo porque voy a mirar cuánto necesitábamos... ¿Qué necesitábamos más? Oh. Para el rompehielos. Que no se nos olvide. Aparte tenemos que ir a otros sitios, ¿no? Ah, por madera... Un par de cosillas más. Sí, sí. Y el día puedes hacer cosas interesas con el cerrador. Por ejemplo, te ahorras dinero a mi distinta. Fíjate cómo tengo yo los dientes. ¿Lo pilla? Vale. Rompehielo aquí. Buah, necesitamos todas estas cosas, ¿verdad? Buah, ¿cómo conseguimos todas esas cosas? Por favor. Tenemos que ir... Bueno, primero hay que dormir para poder hacer el viaje, porque si no el barco no se va a mover ni de coña. Deberíamos también... Es que también necesitamos el lingote de hierro para poder hacer la casa de aquella alma. Sí. Totalmente necesitamos eso. Pero la cuestión es... ¿Cómo hacemos eso? A ver... Es que aquí hay una tormenta, puerta eterna... Aquí tenemos un nuevo destino... Aquí no podemos ir... Pero bueno, podemos ir a este nuevo destino, ¿eh? Oye, por cierto... Alejar... Buah, si es todo el mapa que es lo más seguro. Uy, estamos cerca de esto. Vamos a ir aquí. Sí. Sí, sí. Vale, pues vamos a preparar más cositas para comer. Ahí sí encontramos también más gente, ¿no? Para... Muy bien. Aquí necesitamos agua. También plantaremos más lino. También cuando visitemos al mapache, al tuk-nuk del juego, compraremos más semillas de lino, porque necesitamos, necesitamos para los telares. Los telares. Ahí está. Vamos a entrar, echar agua. A regar. Claro, con dos jugadores, el gato también haría estas cosas, ¿no? O sea, también podría hacer... Y ahora está ahí durmiendo. Vamos a despertarla. Bueno, despertarla a ella, despertar a todo el mundo, porque vamos. Buenos días, Estela. Buenos días, pastelillo. Y luego también me dirán buenos días. Aquí ya no está estudiando. Y tío, aquí está. Buenos días, florecilla. Me encanta. ¿Qué más tenemos por aquí en nuestros objetos? Cuadro antiguo. Oles, un reliento con una firma parcialmente elegible. Es evidente la distreza en el uso del claro oscuro y esfumado. Y no podemos darle cosas así a nuestra querida Summer. ¿Tienes hambre, Summer? ¿Tienes hambre, Summer? ¿Me arroja las tripas? ¿Tienes algo? Claro que sí. Es que fruta no, pero... Blanesa, trozo de té, fruta cocida. Estofado de molusco, arroz. ¿A Rod le hemos dado a esta mujer? A ver, no, ¿verdad? A ver... Hablar... ¿Cómo llueve? A ver si para. Estivatura aquí. Tenemos ahí una de moluscas. Vamos a pescar. Ah, no, porque ya hemos llegado. Cuenta repleta. ¿Ata, ¿quieres dormir aquí conmigo? Sí, quiero dormir aquí con mamá. Ahí está. A lo mejor veis a la gata por aquí. ¿Ya quiere dormir con su mami? Quiero comprar hilo. Hablar. Un buen vendedor siempre tiene lo que el cliente necesita. Bueno, este me ha adinerado a cliente. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, vale, aquí. Ha llegado la hora, amigos míos. Podemos... Las espinas de la desigualdad. Cortemos las cadenas de la precariedad. Derribemos los muros dorados de las frases favoritas. Dios ha podido elegir. No se hablar ya. Vuestras condiciones de vida son pésimas. Es momento de rebelarse. Hay que demostrarles ese cierto capitalista que sois vosotros quienes creéis valor y dinero. Es vuestro trabajo lo que hace falta, le hace más rico. Y él es quien vive del sudor de vuestra frente. No desperdicéis, amigos míos. Juntos cambiamos la justicia y estructura social. Junto al ganar que la clase obrera recupera el poder. Porque os merecéis el poder y también esa riqueza. Es hora de reclamar lo que os pertenece por derecho, camaradas. Sí, vamos a buscar su cartera. Sí, su cartera. Oh. Oh. Qué guay. Sin piedad. Sin piedad. Sí, sí. Bien, bien. Oye, qué buena pinta tiene, ¿no? ¿Quieres unirte a nuestra propuesta? Sí, si así puedo hacer que entres a mi barco y me pagues el óvulo. ¿Cómo acabas de llegar? Voy a pedirte un favorcillo. Allá arriba está el director de esta empresa. Se ha atrincherado en su despacho y se niega a salir. Medudo cobarde. Intenta convencerlo para que hable a cara a cara con sus empleados, diálogo y con ellos. No cederemos hasta que mejoren las condiciones. Sí, señor. Florecilla, dime, tío. Tierra de la caja de fusible. El cristal está roto. Eso va en contra de la normativa. Uy, si yo fuera ese líder del desindicato... Ahí va a caer. Se vea barbariciosa si se tragará sus zapatos. Créeme. ¿Vale? ¿Está cerrado? Oh, 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 oh. Uy, 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 uy. Vale. Por aquí no va a ser. ¡Ah! En serio, necesito cazar. Guau, eso tiene pinta de un león o algo, ¿no? O un lobo. Hola. No puedo subir. No, ya, ya veo que es un caos. ¿En serio no puedo comprar ahora mismo nada? Porque creo que este hombre... Se me ha agotado todo. Es por culpa de los manifestantes. Me cago en la leche. Es que creo que tenía una llave que podía abrir esto, ¿no? Necesito la llave. No puede ser. Es que... Es que... Es que... Guau, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Vosotros creéis que si vamos a la isla esa donde es que si se ha agotado será en todos sitios, no? No, digo yo. ¿Vosotros creéis que si vamos a la isla, a la primera isla, a la de... Que hicimos lo del óvulo. Es decir, si vamos aquí... Para que entendáis lo que me refiero. Si vamos aquí... Podremos... Comprar... Es que no lo sé. Es que tiene una llave. No sé si la llave es la que abre la puerta que tiene al lado. O es justamente la llave que abre esa puerta de ahí. No, no tengo ni idea. Lo suyo sería... No, que quedaba poco. Mi cancha, la mengue. Vale. Vale, pues... Vamos a hacer también tablas. Muchísimas. No, vamos a hacer más... estoy dando vueltas todavía lo de la llave, yo creo que es esa pero a saber si es esa o no porque es que si no, como conseguimos la llave ya tenemos tres espíritus ay, aparte tenemos que hacerlo del menos 150 y del 150 ¿acordáis? que la señora es amargada coleccionista bueno, que se hace llamar coleccionista, claro es ahí la cosa que guay creo que poco a poco le vamos pillando el truquillo a esto claro, contra mejor los cortes más tablados tiene es lógico, ¿no? y si también conseguimos lo de los lingotes sobre todo para atraer al menos aquel espíritu de la casa porque si no bueno, ¿qué pasó por aquí? ¿alguna novedad? ¿cómo vamos? vale, bien vamos muy bien luego tenemos algo nuevo embarcaderos de show no sé qué sí, aquí tenemos ese sitio nuevo aquí también tenemos este sitio nuevo el faro este también tenemos opalo comprar un opalo vale oye, no tendrás hambre por casualidad vale, pues sí recuerda su antigua vida familiar es que ahí ya no puedo hacer yo mucho bien aquí ya podemos regar bueno, regar cortar un montón de cosas ay, espero que podamos comprar ahí porque si no es muy difícil es muy difícil dime dime sí, ya lo sé y es que no no te he mejorado tu casa ¿o qué? ah, decorándolo por completo voy a estar día madre mía no, pues tú no evitar tampoco mejorar ah, necesitaba el tronco de arte y ah, no porque claro no teníamos para irnos que tal se ha parado porque ya hemos llevado ¿no? vale, vale vamos a irnos para acá vamos a ver ojalá esa llave sea la que pueda abrir ese sitio porque si no no sé cómo podemos conseguir esa llave tú ah, que sí ¿no? ¿qué? ¿qué hablas contigo? ¿o qué? ah ¿en serio? es que ni vendiendo las cosas valiosas aquí al menos con este tío va a ser imposible pero es que espérate abre la puerta junto a la escalera rota es que claro a lo mejor es que no no nos va a llegar ni de coña a que no, que no que no nos llega ni de coña no llega no sí, jovencita mejor que estarás ocupada espera un momento es evidente que no tienes suficiente dinero vuelve cuando tenga ¿en serio? tenía un montón de estelas de centellas mejor dicho este barquito ah, no, nada ¿en serio? ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿que voy a venir aquí para? pues sí he venido para nada básicamente joder macho ok entonces vamos a ver si podemos hacer rápido bueno vamos a ver podemos dormir eso sí podemos recoger el lino por la mañana cuando amanezca vamos a hacer una cosa vamos a mirar lo de las coordenadas que nos dio este hombre ¿cómo podremos saber de las coordenadas? vale ok ok 104 145 140 ¿cuál será esto? no 176 tiene que ser menos 150 vale es este punto entonces tendremos que girar para arriba tendremos que ir hacia arriba 150 vale no pero 151 hay 150 ahora 150 ay no te cambie ay está fuera todavía de mapa aquí ese es el punto que deberíamos de ir pero necesitamos ser rompehielos wow vale ok vamos a cosechar todo y con lo mismo vamos a no sé que he plantado ahí menos mal que ha sido esto pero si no estoy pensando en cómo es que guau ¿cómo conseguimos eso? es que no no me cabe la cabeza ¿cómo podemos? no me cabe no me cabe no me cabe o sea no la cabeza la tengo ahora mismo he hecho un lío de tantas cosas que hay que hacer y no no me llega así que chicas nos vemos en el siguiente episodio que tiene un número un poco comprometido ¿no? en el sodo de Colosu era la serpiente esa arena creo que era esa no 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 si el 14 era el perrito pequeño el 13 era la serpiente pero que volaba tranquilamente Falands se llamaba bueno dicho lo dicho nos vemos en el siguiente capítulo adiós